Hola familia y amigos, el día de hoy estamos en la casa de su abuelita, ahorita les voy a tratar de grabar pequeñas partecitas porque aquí su casa sí es tradicional, ¿verdad? Aparte venimos porque hoy es como un día de muertos, ¿cómo se llama? Obón, es como si fuera en México nuestro día de muertos y aquí va a venir un monje, entonces vamos a estar como rezando donde está la ofrenda de su abuelito de Toshiki, así que pues ahorita vamos a preguntarle a las expertas que saben todo, entonces pues vamos a entrevistarlas a ellas, sigan con las otras. Hola familia, hola, hola familia. Mi nombre es Jizu Okaya Aiko. Miren, esta es ofrenda de budismo. ¿Puedo pasar? Sí. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Bon Chouchin? ¿Bon Chouchin? ¿Qué es lo que se llama? Para recibir las almas de los muertos, para que puedan regresar sin perderse aquí en la ofrenda. Como si fuera nuestra flor de ese en Pazuchi, para guiar el camino. Uuuu, ya vieron. Este se llama Mokuyo. Y el monje va a usar para tomar ritmo cuando lea sus palabras de budismo. ¿Y esto es comida que a tu abuelo le gustaba? Sí, y este es como kanji budismo de mi abuelo. Se llamaba Takeo y como se falleció, el monje puso estos kanjis para como nombre de honor del budismo. Y mi abuelo es este. Miren, aquí está el abuelito de Tashiki y sus papás. Aquí va a venir el monje y alrededor pues nosotros estaremos sentados así como 20 minutos, 30 minutos. Y ese Mokuyo, según la información que buscó mi hermana, ese Mokuyo se produce en Naichi, dice. Se llama Joseph, cuando el monje lee las palabras tenemos que usar así y cada quien se expone que debe tener. ¿Esa es de tu mamá? Ajá, el mío es más grande. Bueno, las locas están más gruesas. Para las mujeres son más chiquitas. Y como no viene el monje todavía, y tampoco llegan mis primas y mi tía, el día de hoy le vamos a enseñar el español, cómo se presenta. Ya, obachans, tengo, oscate, yikimasu. Soy. Soy. Aiko. Aiko. Okaya. Okaya. Tengo. Pengo. Tengo. Pengo. Tengo. Pengo. Tengo. 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 Ochenta. Ochenta. I. I. Tres. Tres. Agños. Agños. Yo. Yo. Extraño. Extraño. Mucho. 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 Mi. Mi. Esposo. Esposo. ¿Aiko? Tengo. Ojii-chan que, oji-chan que, oji-chan que, oji-chan que, oji-chan que, oi-chii desu. Ah, ¿só? Tengo, pero. Tengo. Tengo. Gracias. ¿Por qué? ¿Cómo te crees que tu nombre la cara? ¿�oy no me crees? ¿Te crees que me haces un poco? ¡No! ¿Puedo decirle que tu densidad siempre? ¿Cuánto tiempo fue porque tu hijas? ¿Cuánto tiempo fue tu hijas? Aquí tienes que ver. Pero eso ya non leciamo. Gracias. ¡Bravo! ¿Qué es soy? ¡Cuyadá! ¡Cuyadá! Ah, ¡Cuyadá! Soy, cuñáda, samará. ¿Cuyadá de samará? Soy, cuñáda, de samará. Soy suegra de Samara. De Samara. Soy abuela de Samara. Gracias. 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 Por... Por... Regalarnos. 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 Taisquen de maestro. Regalarnos. Regalarnos. Regalarnos 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 Esta Bonita Ropa Ropa Bonita Ropa No Oba-chan, no. Oba-chan, no. No, no. No, no. No, no. El día de hoy, mi mamá y mi hermana usaron esta ropa Porque hoy es como obón Es como si fuera día de muertos en México Por eso usaron esta ropa Para que tú te sientas como un poco de México Y tienen algo que decirle A mi amigo Edgar Hola Edgar Gracias Edgar Por... Regal... Esta voz Ropa Por... Por... Regalarnos... Esta vozita Bonita 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 ropa Ya se estresó el maestro Toshki Gracias Gracias Edgar Por... Por... Regalarnos Regalarnos... Regalarnos... Espera, espera, espera... Boca guiada... ¿Está bien? Gracias Edgar Gracias Edgar Edgar Por... Por... Regalarnos... 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 Esta... 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 Bonita... Bonita... Ropa... Ropa... ¡Ay! Ya,終わりです! ¡Arigato! Fue... Li... Su... Fue... Su... Su... Cul... Cul... Pul... Le... Le... A... Nio... Su... Cumpleaños... 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 Ah... I see... Cumpleaños... Feliz cumpleaños... Cres... Cumpo... ¡Feliz cumpleaños, Edgar! ¡Feliz cumpleaños, Edgar! ¡Feliz cumpleaños, Edgar! ¡Eduga! ¡Y eso es! ¡Happy Fast Day! ¡To you! ¡Feliz cumpleaños, Edgar! ¡Feliz cumpleaños, Edgar! ¡Filica! ¡Feliz cumpleaños! ¡Nos vemos! ¡Feliz cumpleaños, Edgar! ¡Sama, Eras! ¡Mexico, de, México! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!